Y aquí tenemos a nuestro primer artista Jean Delville, Nación Lovania Bélgica, el 19 de enero de 1867, uno de los más importantes artistas del simbolismo belga y también literato, para no olvidar. A sus 12 años entró a la Academia de Bellas Artes de Bruselas y dentro de éstas empezó a interesar por los temas esoteristas, místicos y de magia y todas esas cosas oscuras. Así fue que conoció en la ciudad del Sena a ser Josépho Peladon, que fue el fundador de la Roscroix. Y decía ser descendiente de magos persas. Decía también que su misión era irradiar luz, espiritualidad y misticismo en el mundo. Y pues también Jean Delville exhibió en el Salón de la Roscroix y todos sus textos, pinturas estaban guiados hacia la iniciación sectaria como estos.